No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Hola, ¿cómo les va a todos? Aquí arrancamos un nuevo ciclo de entrevistas y vamos a charlar, como siempre, con los protagonistas. En este caso, dirigente, que tiene un montón de apodos. Él es más conocido. Yo creo que mucha gente no sabe su nombre, sino uno de sus apodos. El otro se lo dicen en la familia y algunos conocidos. ¿Cómo le va, Raúl? Chiró todo, ¿viste? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Manino? Bien, bien. Yo ando bien. Y gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. En este día es caluroso, ¿no? Un día bastante bravo. Otro hermoso día de pileta para la vida y para el tiro, para los que tienen pileta en su casa. Los demás no un fuentón. Chiró, bueno, ¿quién te puso Chiró todo? ¿De dónde viene el apodo? No, el apodo es de chiquito. Un tío mío me decía, no sé qué quería decirme, Chiró todo, ¿quién no? Y quedó Chiró todo y en el barrio me conocían todos por Chiró todo, ¿viste? Hoy, desde que nací hasta 70 años voy a cumplir en agosto. Así que mirá que muchos me conocen por Chiró todo, no por Raúl López. Sí, por Raúl es muy difícil. Bueno, el Coto me preguntó el otro día cómo te llamabas vos cuando decías que te ibas a comentar. No, no, mucho, mucho, mucho. Me meto en lo que ponía a pensar. Te voy a contar una neta. Una vez me hicieron una multa, el tipo me pregunta cómo me llamaba. Digo, Raúl Dobbio, no, no te hagas el vivo. Y dice, vos sos Chiró todo. Bueno, ponle Chiró todo. Pota a ponta. Y así que quedó, ¿viste? Pero no, todos me conocen por Chiró todo. Y no me molesta para nada, ¿viste? Y Matías heredó más, el Raba ya es Rabanito. No, Raba es Raba. El Matías, bueno, no, no, le quedó Matías, ¿viste? O el Chavo le dicen algo, ¿viste? Pero todos le ponen un sobrenombre. Bueno, es muy de acá de morteros eso, de población. No, en todos lados le ponen. En todos lados, en todos lados ponen sobrenombre a los... Te lo ponen de chico, ¿viste? Y después ya los mismos compañeros y te van quedando, ¿viste? Que no creo que sean cosas agresivas, sino que... Chiró, ¿los dovis son de morteros todos? Sí, los dovis, sí. Incluso ya mi abuelo eran italianos. Cuando vienen, vinieron de Italia mi abuelo y mi abuela. Mi abuela creo que, no sé si no era de acá. Y de los dovis, de morteros, estamos nosotros y ahora ya el hijo de Raba y la nena. Y en San Francisco lo que tiene la panadería, la Mabel, el Oscar y el Jorge dovis, que eran los dovis. Mi padre tenía a Domingo dovis de San Francisco, que es el que tenía la panadería grande, y tres hermanas, la mamá de los Godinos, de Rubén Godino, el Cacho, la mamá de Rulo Salatín y la mamá de los Pautazos. O sea que eran tres mujeres, tres mujeres y dos varones, nada más. Y bueno, y acá dovis el único, era yo, hasta ahora que están los que siguen, no sé si... El único que tiene, después la Lore ya Gramalla, la Chica Sartorio... Ya cambiaron la especie. Ya cambiaron. Pero ahora se puede poner el doble especie. Creo que sí, pero viste, algunos lo van a querer, seguro. Pero hoy se lo llevan bien puestos. No, sí, no, no. No, no, sí. Y después dovis, hay mucha gente. Yo tengo entendido, a veces, sabemos hablar con los Pautazos, que son los que más vivieron con mis abuelos. Ellos dicen que de Italia vinieron tres y después se desparramaron. Porque vos vas a escuchar que hay dobi en Cera, hay dobi... Pienso que son todos... Ya, por ejemplo, el Matías y el Martín, ya mí, con los primos, serían los hijos de los dobi de San Francisco, es poca la relación. Yo creo que ni se conoce. Se va perdiendo, pero es todo el mismo, la misma rama, te quiero decir. ¿Todos porfiados los dobi o no? Todos porfiados los dobi, sí, bastante porfiados. Pero, viste, pero a veces con razones. Cada uno defiende su postura. Sí, defiende su postura. A muerte. Ese es el problema los sábados en la gran mesa. Ahí viene el drama. Nada, los lindos de la familia, bueno, yo he compartido con el asado. Sí, vos conocés la casa. Y se sientan frente a las estufas, como si tuviesen las estufas, fuese un televisivo y ahí empiezan... Es sagrada, los inviernos no paran, la estufa, el asado, y bueno. Siempre los sábados prácticamente se juntan todos y cada vez se agrega más. Y mi señora cada vez quiere agrandar más la cocina, pero ya no da más para hacer. Chiro, tu infancia, ¿cómo fue? Contame un poco. ¿Qué hacías cuando eras chico? Mi infancia, mirá, yo te voy a decir, fue linda y fue de... Y no fue linda, porque, bueno, mi padre... Yo tenía dos años y se separó de mi madre, viste, y quedamos los tres con mi madre. La Edi, mi hermana mayor y Mirta, que es la segunda. Y yo tenía dos años y ellos eran tenido seis. La que más se acuerda es mi hermana la mayor. Y mi madre laburaba en tres o cuatro lugares para poder mantenerlo. Después, un tío nuestro que trabajaba en la cooperativa de servicio público, que la mayoría de los conocen, de los que trabajaron con él, se llamaba Ángel Veroni, porque mi madre era una Veroni, o sea, de la parte de los Veroni, del pelado Veroni, de la tía, de todo eso. Y, bueno, me fui criando un poco así en la calle, viste, porque... Y después, bueno, tuve la gran suerte que me pusieron en el colegio de las Mo. Yo creo que era uno de los únicos. Me llevaba a mi hermana con una Rambo, porque para hacerme entrar ahí adentro, se dio cuenta que tenía que entrar en un matadero. Y, bueno, me encariñé tanto que después estaba mucho, casi siempre, y que tal es así, la hermana Carmen, cada vez que la voy a ver, viste, yo creo que soy uno de los pocos que la va a ver, esté en la pieza, donde esté, yo no tengo problema, viste. Es alguien que quiero muy mucho, porque... Ni hablar, lo que le habré hecho renegar, mirá. Al culavo que se acuerda todavía ahora, tiene como 95, 96 años. Pero, bueno, la quiero mucho, muy mucho. ¿No te gustaba la escuela? No, no me gustaba y extrañaba mucho, viste. Me parecía que estaba a esa hora ahí y no iba a encontrar a mi mamá. No sé, esas cosas de chico que... Pero, sí, fue fe y fue linda, porque éramos los tres hermanos unidos y mi madre, viste. Pero con pocas comodidades, poco bienestar, poco, no había. Y más de una vez esperábamos que ponga el huevo a la gallina para poder comer. Para comer. Y sí, sí, era muy difícil. Una mujer difícil en esa época tener tres chicos y lavaba para abuelo, no supo lavar, yo iba, repartía a veces la ropa. Después empecé a vender masacos en la calle, que vendía para los pautazos ahí. Era pibe, iba a casa por casa. Por eso me conoce casi todo, todo mortero. Iba a la Metalurca, al Molino de Güero, en Melián, viste. Los bolseros que estaban ahí frente, donde estaba el Bulevaro Belgrano, yo estaba Juventud primero, había los bolseros ahí, que eran... Donde estaba Lorenzati, no, el Talita Jimena al frente, estaba el sindicato. Y ahí estaba todas las mañanas lleno de gente que salían a hacer changas y iban a vender, viste. Después, bueno, fui hasta segundo año, tercer año, a instituto, ya, bueno. Y después, bueno, empecé a trabajar. Trabajé en la Metalurgia, de ahí ya estábamos mejor. Ya nos fuimos a vivir a la casa nuestra, viste. Mi hermana ganaba bien, todos estábamos todos bien, viste. Pero bueno, la suerte no la tuve porque tenía 19 años, perdí a mi madre. Así que quedé, bueno, nosotros tres. Mi padre murió, tenía 46 años. ¿Eras jovencito? Sí, la verdad, yo tenía dos años. Dos años, no, ocho años tenía yo. Sí, ocho años. Y Leddy tenía 14, seis años más que yo. Pero así mismo no la pasé mal, viste, porque ahí en el barrio me querían todos, te digo la verdad. Entonces hice renegar a todos, ¿no? ¿Siempre viviste en ese barrio? Siempre vivía ahí, vivía en la esquina donde está el chalé ahí de Verón, el pelado Verón, una casa ahí, una casa vieja. Ahí nos estaban, nuestros tíos nos tuvo hasta, yo tenía seis años más o menos. Él laburaba en la usina vieja. Empezó con los Aufran y Casajú y después yo creo que estuvo. Al principio cuando era, no sé si fue seguido a cooperativo o pasó EPEC. Me parece que era EPEC en esa época, cooperativa, no me acuerdo. Chiro, o sea, ¿no tenías mucho tiempo para practicar deporte? No, no, practicaba, iba a veces, íbamos, qué sé yo, al tiro ahí, estaba el Juanchi de Mar, con el Pichi, viste. Por eso a veces las chefas me invitan porque iba a los partidos de fútbol, iba siempre ahí al tiro. Ustedes vivían... ¿Al frente? Al frente venían ustedes, me acuerdo. Y después, bueno, la pasamos, después teníamos la pileta que era el Sanjón, que era una alegría. Cada vez que llovía, éramos, eran... ¿A todas las montañas? Sí, polacos, éramos, no sé la cantidad ya de... Así que bueno, pero no, tan mal no la pasé. Me quedó eso de la rama que te llevan a la escuela. ¿Quién es la que te llevaba con la ramita de la escuela de Cristo Rey? Mi hermana me llevaba, la Mirta. ¿La Mirta, la que está en San Francisco? No, la Mirta está en la que está con Miguel Rojo, en el sur, en San Martín de los Andes. Porque, claro, no me gustaba ir a la escuela ni chupar. Y a veces tenía que dar cuatro hasta que agarré viajes. ¿Pero y ahora te gusta leer o no? Sí, me gusta a veces leer, miro mucho internet, televisión, viste. Me gusta... Sí, 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 pero no... En ese tiempo no... No había forma. No había forma. Por fiar. Teníamos ni comodidad, un chagirín y... Cuando estornudábamos, tocábamos más hollín que... ¡Qué mojo! No, no quiero ni acordar. ¿Tenía algún familiar que fue dirigente? En el club, no. Ah, en distintos clubes. Mi padre fue fundador del sindicato de los Molineros, con Boriglio, que no sé si... En esa época fueron. Yo creo que fue el primero que lo corrieron de huerto. ¿Viste? Porque en esa época, calcula, del año 40 y pico. Y dirigente, no, no... No, después yo estuve siempre ahí de pibe en el club en San Jorge. Después estuve de vice con Miguel, cuando estaba Miguel Guardiero, tuvimos... Él era presidente, yo vice, estaba Salit, Ricardo que falleció, Gravero, que era secretario, Salit Tesorero. Estaban los Hortensis. Y después yo dejé, me retiré. Y quedó, siguieron ellos y después me habló Roberto Jiménez, el que tenía Larguilucho. Bueno, habían hecho unas comisiones, aparte, no sé qué comisión había, no me acuerdo. Para que los acompañara. Bueno, los acompañaba, después me dijeron, no, va de vice. No, le digo, yo voy a... más bien allá abajo. Le digo, no tengo tiempo. No, 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 dice, bueno. Así que hicimos la comisión y entramos. Y a los seis meses, cinco o seis meses falleció. Así que pasé de presidente. Y a los... poco tiempo también el tesorero era el Orlando Chico, que tenía rodamiento. También falleció él, así que... Quedé... no cago ahí. No tenía más. Sí, quedó Valerio. Tenía Valerio, estaba Beto Sartori, un tipo que me apoyó mucho, que he hecho un vertor. No, tuve un equipo de gente muy, muy, muy bien y me acompañaron muy bien. El club debía, mucho. Debía mucha plata. Teníamos que ir a llorar a la cooperativa de Lugo a todos lados. Ojo, no me han ido a hablar. Pero bueno, se salió bien y después empezaron a andar la fiesta de la cerveza, que se metía mucha gente y juntó bien. Se pudo hacer la mutual. Sí, yo estuve 12 años. Vos a San Jorge, como decías, fuiste de chiquito, de muy chico. San Jorge nace, bueno, de que yo me acuerdo, ahí de Bepler. Era un barrio donde está la terminal al frente. Vos no sé si llegaste a conocer. No, yo no conocí esa parte. Ahí nace, una pieza de atrás, era un club. Estaba Egilio Forner. Egilio Forner me parece que fue 27 años, presidente. Fue uno de los pioneros, como tantos que hubo ahí en el club, ¿no? Gente del barrio, gente que han laburado los locos. Era un club que tendría que haber despegado mucho más porque estaba... De aquel lado no había tantos... Después, bueno, aparecieron un montón de clubes. Pero si no, uno de los que más estructura tenía. Y ahora, bueno, yo hace... Después que me retiré, no fui más, voy muy poco, casi. Y casi ni voy, ¿viste? Porque no quiero meterme ni empezar a... Porque soy muy... Me gusta estar con... Sí, no, y aparte de eso, soy muy persistente. Y después descuido lo mío para haber hecho lo de lo otro. Ya había hecho la salita que... Sí, ya después me vas contando. En el próximo bloque te voy preguntando paso a paso. Pero, sí, San Jorge empezamos de muy pibes. Mira, yo te voy a contar. Miguel Guardiero creo que fue el primer cobrador del Club San Jorge. No sé si hubiera tenido 12, 14 años. Lo mandaban a cobrar a algunos socios, me acuerdo. Y yo le hacía los mandados a Vicente Bay, a los más viejos de ahí, que te mandaban siempre, ¿viste? Y después sí han comprado ese lote allá. Cuando compran ese lote allá, me parece que habían ido Sartor y Ebeto, y Gidio. Vaya gente que yo creo que compraron sin plato. En esa época, ¿viste? Dos manzanos, tres. Y ahí nació, y después, bueno, siguieron varios. Y así es la vida mía. Vamos a ir a la primera pausa. Después de la pausa te voy a preguntar unas cosas de tus hijos. Sobre todo como papá que acompañaba a un buen jugador de fútbol. Y después vamos a hablar mucho de San Jorge. De cómo fue creciendo, de cómo fuiste como colaborador y después como dirigente. ¿Te parece? Vamos, no hay drama. Pausa y ya venimos con Chiroto Dobis. ¡Vuelve la magia del fútbol infantil a morteros! ¡Vuelve el argentinito de tiro federal! Más de 800 pequeños grandes jugadores mostrarán la pasión del fútbol en el torneo más federal. Del 13 al 17 de febrero, más de 10 provincias estarán presentes con sus mejores equipos. San Lorenzo, Vélez Arfeo, Belgrano, Unión de Santa Fe y todos los equipos de nuestra región. Del 13 al 17 de febrero, viví la magia del fútbol infantil. Forma parte de un campeonato de trascendencia nacional y una fiesta para la ciudad. El argentinito 2019. Organiza Tiro Federal y Deportivo Morteros. Pasión por el deporte. Morteros fue la ciudad que más precipitaciones recibió durante el mes de enero en el Departamento San Justo, según un estudio realizado por la Bolsa de Cereales de la provincia de Córdoba. Gracias al trabajo realizado en limpieza de desagües y canales, evitamos inundaciones, logrando un rápido escurrimiento del agua y sin ningún evacuado. Municipalidad de Morteros. Trabajando juntos. Sueño Celesti. La promoción líder en efectivo. En el 2019, más millonaria que nunca. 28 millones en 941 premios. No dejes pasar la oportunidad. Asociate Zaygana. Hacer realidad tus sueños. Premio mayor, 4 millones de pesos. Consulta a promotores autorizados. O al teléfono 03562 40 4455. Sueño Celeste de Mutual 9 de Julio de Morteros. Es más y te da más. Siempre más. ¡Woohoo! 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 Muy bien, largamos este segundo bloque. Seguimos compartiendo esta charla con Chiloto, Raúl Dobis. Recién antes de ir a la pausa decía, te voy a preguntar algunas cosas. Hay una anécdota que siempre cuentan los chicos de mi edad. Que dicen que Raba jugaba muy bien al fútbol. Jugaba bien, no, no, al fútbol Raba. ¿Para vos jugaba bien o no? Jugaba bien, sí. Que alguna vez hizo parar un partido de fútbol y dice, si no se va ese viejo yo no juego más. Pues yo le gritaba, entonces paró el partido de fútbol y yo estaba de aquel lado del tiro. Me parece que era el negro roblero. Dice el señor André, dice, no, no, yo no juego más. Dice, si no, saque ese hombre que me grita ahí. Cabe el tiempo, viste, le digo, ah, piloto, cien mil. ¿Te fuiste o no? No, que muy bien, está loco. ¿Para le seguiste a gritar? Sí, sí, le dije, no, se largaba. Después lo conocía, hablábamos mucho. Después dirigía también los, la independencia. La liga independiente jugaba cosas. Se reía, siempre me cargaba, viste. El negro roblero era el arco. Paró todo ahí, pararon, qué padre. Bueno, pues nada, no quería que le gritara. No jugaba muy bien, sí. No es que lo diga yo. No, no, tuvo un relato de Cesarín. Pero era más ñañoso que lo diga. Era medio... Y por ahí se tiraba. No le gustaba sacrificarse mucho. No le gustaba practicar, no quería, no, no, no. Si no tuvo oportunidades, vino Cesarín y dos veces a buscarlo. Pero no. Muchas pandillas. Se ve que eran otras cosas las que... Pero sigue ligado al fútbol. O era muy chico, no sé. Sí, ligado al fútbol, pero lo habría renegado menos, si digan mejor. Y era, viste, bueno. Matías como jugador de fútbol, ¿cómo era? No, Matías jugaba también, pero no era tan... Tan como él, viste, que le gustaba e iba. Pero también, no, no jugaba mal. Era medio... Más bruto. Pegado. Pero bueno. Chiro, estuviste como dirigente y también siempre colaborador. Señor, sé que te gusta mucho el boxeo y las motos. ¿De dónde naciste? ¿Con quién organizaban esas carreras de motos? No, las motos, la última estaba con el chico estepanero que hicimos el motocross. Allá en la cuña, que era el lugar de los Danieles. Y yo creo que fueron las dos primeras carreras que hicieron el mortero motocross. Después siguió el pibe de RAC. RAC, el chico. Pero la habíamos, la primera, hicimos el circuito y todo, con Panera y este chico acá. Y gente que colaboró, viste, con el tractor, el municipio. Pero era un lugar un poco difícil porque no podías parar. Y después, pero sí, me gustaban mucho las motos. Habíamos hecho la agrupación motociclista, que estaba el gringo Serafín, que estaba el coque, que estaba el chavo de Roberto, que íbamos todas las carreras, Viojoso Caliero. Estaba cuando corría Candelero. Y tal es así que había hecho una motito chiquitita, que la tenían los chicos, que se la dían Martín para los chicos de ellos. Era una chiquita, la había hecho toda con un caño de aviación. Viste, y daban vueltas cuando íbamos a las carreras. El Matías daba vueltas. Y el boceo siempre me gustó porque lo practiqué con el timba espindo. Después estaba Rulo. Estaban todos los que boceaban acá, viste, con Rulo. Hice dos peleas con Carlitos Casor, que fue conocido, un boceador de San Francisco. Y la primera la hicimos en el Belgrano con Antonio Conoré. El Tonida, que le decía. ¿En el bar Belgrano? ¿Eh? ¿En el Belgrano, en el bar? En el Belgrano, no, no. En el cine Belgrano se hacía. Esa noche había peleado un santafesino con un rosarino. No me acuerdo más, pero fue un peleón. Y de ahí fuimos a ver a Miguel Guardiero, que estaba internado en el sanatorio, porque venía no sé de dónde y se le había caído un acoplado y le había apretado. Después de la pelea habíamos ido allá a todos los, el timba, a todos los boceadores. Y después empecé a hacer boceo en San Jorge, que hasta hace poquito que estuve, siempre hice festivales, pero traíamos de Santa Fe, que yo hablaba mucho con José Lemos, que estaba con Bruza, con el negro Robledo, que incluso a veces me hablan, porque algunos creen que todavía estoy en el club y le digo que no, porque uno ya, viste, cuando vos dejás. Después hay que renegar bastante. Por ahí te cambian los boceadores o la noche esa se enfermó y si vos no sos serio en eso, el público que paga quiere ver peleas buenas. Vos no le podés cambiarle la bocha, porque nadie sabe quién traes vos. Viste, no te conocen, no conocen y a lo mejor en vez de venir Pérez viene la verdad, yo qué sé yo, y ahí se arma. Vos no sabés qué boceador. ¿Y Mortero tuvimos boxeadores buenos? No, sí, Mortero tuvo boxeadores buenos, tuvo boxeadores buenos, y boxeadores podrían haber llegado a mucho, pero no tuvieron, o sea, la capacidad de seguir, ser serio, viste. ¿Quiénes te gustaban vos como peleaban? No, acá había mucho, tenía a Pornoco Calevario, yo te hablo de los últimos ahora, que fue boceador, pero de la tanda de Jorjito Grosso, Álvarez, el que trabajaba en la Sancor, un montón, este chico que después se mató, como es, que era mozo, Ceballos también fue un boxeador, Castrito, bueno, uno de los más jóvenes de ahora, pero hubo muchos boxeadores buenos, que podían haber llegado, pero algunos iban y se volvían, viste, como es, es un deporte duro para llegar, porque vos no sabés a qué te encontrás. ¿Flecha Romero qué tal era? ¿Flecha Romero qué tal era? No, Flecha sí, pero era un boxeador, era para el público, viste, Flecha, tenía Zapito Galeano, que peleó con Valdomir, acá en San Jorge, un tipo que, bueno, pero viste, hay formas y formas. Él dice, el otro año, acá Zapo, a contar la pelea, él dice que le ganó a Valdomir. Sí, sí, Zapito era un tipo que no quería ni el minuto de descanso, le gustaba pelear tanto que cuando vos le pegabas el campanazo, no, era guerrero, era un tipo que no iba a arrugar, viste, no ese boxeador de andar agarrando, no, no, muchos boxeadores acá, buenos jugos. Bueno, y los Turquetti, por ejemplo, viste, pero yo lo había ido a ver cuando peleó con Galinde, el hijo de Galinde ahí en Ceres, bueno, tuvo mala suerte, lo engancharon, la mala. Pero si no, polvorita al Barracín, le había ganado a Giovannini de Rafaela también. Sí, viste, después tenía de la zona a Julio Mancilla, que era de Suardi, tenían buenos valores, Camino, y se fueron dejando, porque, viste, si vos no haces festival y no tenés boxeadores, un plantel, un equipito más o menos que puedan guantear uno de un peso, el otro de otro peso, si no tenés que... les cuesta mucho, viste, y no, no. Pero si no, sí, yo creo que no hay gimnasio mortero. O sea, sí, a ese nivel de boxeador, el Negrito Castro tiene, pero no sé si está trabajando con muchos chicos, con pocos, no, no, no hablé más con el Negrito, viste, pero no. ¿El Rulo fue mucho tiempo? No, Rulo fue árbitro, fue boceador, fue uno de los muy buenos boceadores, un estilista a los nicolinos, no, no, era un boceador, lo único que tenía que lo tocaba y le sangraba, pero era un estilista de lujo, el Rulo. No, no, sí, Rulo fue el Adán Pérez, fue uno de los... Peleó con figuras que después llegaron a pelear por título, ¿no? El Adán Pérez, ¿no? Un boceador muy bueno. No, no, hubo muchos buenos, pero... ¿Vos cuándo dejaste boxeador? No, yo dejé a los 14, 15 años, no era para mí eso. ¿No te gustaba que te peguen? Sí, pero, viste, no, no, es mucho... El boceador tiene que sacrificar, es mucho sacrificio el boceador. Tienes que ser... Es como todo, porque, viste, en el deporte, la juventud la pasada en el deporte, no, no. No, no, entonces, a veces elegimos... Creo que llegamos a una etapa de la vida que... Nos gusta ya salir, viste, trasnochar, el cigarrillo. Bueno, ahora probarán el Fas, el Paco, que... Antes era el cigarrillo, no fumaba en cigarrillo, era... Y cambió mucho la juventud de antes con la de ahora. Eh, no, ni hablar, pero también... Hay mucha más oferta, lamentablemente. Pero también... Ahora no había, no sé si estoy equivocado, que ahora hacen unas mezclas que quedan desnucados. No saben si caminan con la cabeza o con las piernas. No, fuera de jodas. Pero antes, bueno, te chupabas con vino, te chupabas con la cubana, qué sé yo. Pero ahora no. Te matan los locos. A veces me dicen, tomás, tienes otro probado. ¿Qué? Cuando tomás es una bomba atómica, eso lo pido. No sé, se ve que se acostumbrará así ahora. No, la verdad que ha cambiado mucho la juventud y la... Para mal, es lo que hablamos recién en la pausa. No, no, sí, sí, cambió. Cambió también, salen a las 3 de la mañana, a las 4, qué sé yo. La previa, esto, lo otro. Yo veo, porque pasan, salen todos, pasan ahí, por ahí me gritan, y ni veo una mierda que no son. Ustedes van a alargar los perros y apagar la luz. No, mi viejo pelotudo. Son conocidos, me dicen tirote, ¿viste? Pero qué sé. En buena hora, la juventud es sana, es linda. Bueno, vos tuviste la posibilidad de ser presidente del Club San Jorge, y ahí también ves en el fútbol de los barrios muchas cosas. Ah, no, sí, 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 sí. ¿Pudiste tratar más allá de la diferenciada con pibes jóvenes? Sí, teníamos nosotros, siempre, cuando estuve, estuve el babi fútbol de los chicos, también teníamos el babi, estuvo Lobito Leiva, muchos tiempos, después quedó el pibe de Taylor, está este chico de Patotti, ¿Daril? Sí, que está ahí en el 9, empezó ahí conmigo. Un día me dijo, yo tengo una, andá, andá nomás, y probá, y dice, bueno, pero si no me gusta, me vuelvo. Me acuerdo, siempre dejó, creo, a Leiva, a Taylor. A Taylor. Porque él iba, no, no, andá, andá, que no va a comparar la oportunidad de un lado o el otro. No, no, pero se portó muy bien, incluso... ¿Horraba también tú, un tiempo? ¿Ahí? Como profe, sí. Ah, pero ¿a dónde? ¿En San Jorge? Ah, sí, después había ido él, pero ya después. Yo ya no estaba más, creo. No, no, yo no estaba como presidente. Y como presidente de San Jorge, ¿ganaste algún título en San Jorge? Sí, salimos campeón en la liga esta, en la cancha de Arsenal, Amélia, la final con Amélia, que fuimos. El Kequi, famoso Kequi, el técnico. Ahora dice que vuelve a San Jorge. Sí, vuelve. Vino ayer, me dijo, che, Chico, vuelve a San Jorge, vuelve nomás. No, no, un grupo muy lindo. Tenía al Chicha, al Chicha, al Mirón, todos los sábados, todo era, ¿no? Así que era todos los jueves, comer. Todos los sábados. Y se haría, me acuerdo, ese partido ahí, comieron tallarines, ahí donde está el pasillo de las canchas de gol. En la cancha de Amélia, jugaban. Urquiza definían el campeonato de la segunda y nosotros la primera. Fuimos a penales, ganamos. Y a ganarle a Amélia no era fácil, ¿no? Pero bueno. Y después como vice... No, no, para, 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 para. ¿Vos llegaste a una final con Urquiza? ¿Urquiza-San Jorge? No, en la época mía no. Porque a mí me contaron que hay una final de Urquiza-San Jorge que perdió San Jorge. No, sí, sí. ¿Y te fuiste a festejar con Urquiza? No, pero eso fue en el noventa y pico. Yo estaba en el de vice. Ah. Llegamos allá en la cancha grande. Estaba Pichón, yo había terminado la cancha con Pichón. La habíamos alargado. Y estaba el hurón con la jardinerita que tenía un peticito, no sé si vos la habías visto con la bandera de él. Entonces nos sacamos la foto porque entraba él en la cancha. Bueno, salieron campeón. Y de ahí fui a saludarlo y estaba Raba conmigo. Y ahí nomás, bueno, me invitaron a quedar y todo. Bueno, me quedé, no sé hasta qué hora estuvimos ahí festejándose. Y después la Ana estaba preocupada porque nos volvía. Sí, porque nos volvíamos. Pero no, no, si no, yo tuve siempre una muy buena relación con la gente de Urquiza. Tal vez así que te uniste al festejo con él. Sí, no, yo no tenía problema. Los llevaba, los traía a veces con el camioncito. No, nunca tuve problema. Ah, sí, lógico, a muerte, ¿no? Jugaban ellos, jugábamos nosotros. No, lo hacíamos morir. ¿Guerdan acá? Pero, no, nunca tuve, como ese, antes sí había un enfrentamiento. Urquiza-Sangorguera, uuuh. Pero no, no, sí, es cierto eso, sí, sí. Acá me pregunta Coto, dice, si tenías relación con Pichón Colombo, sí, de hecho, raba. Sí, y hablaba con Pichón Colombo, vivía en el kiosco ahí, cuando yo puse el kiosco, que lo puse para los chicos. Y después terminaba yo renegando, sabe, porque rascaban a la mía. Nunca había nada, no sé, que si vendían tanto, se llevaba. Y Pichón venía, se quedaba conmigo, comíamos un azadito de afuera, siempre. Y después, bueno, cuando se enfermó, lo llevé a todos lados, con Chucot, viste, que lo había hecho internar en la Vélez Arfi, en la clínica Vélez Arfi, la había hecho internar. La habían tratado, sí, una relación íntima con Pichón. ¿La bici de Pichón? Sí, la bici de Pichón se la había dado a Ramón Errado. Pero sí, sí, lo iba, lo buscaba, lo traía. No, no, sí, mucha amistad habíamos hecho con Pichón. Pibes, pibes, decía así. Le digo, hablaron, que se quede, si le hablo yo, le digo que no se vuelva, que no se quede, que no extraña a nadie. Se ve que había extrañado tanto él en su vida que... Claro, cuando estuvo estudiante. Sí, fue estudiante, fue estudiante, pues se había ido a Colombia, ahí dice que le habían hecho uno... Había, le ponía, decía eso, show de electricidad, qué sé yo. Después, el neurólogo, creo que San Francisco Martínez, a mí a Lucho Parra nos dijo, dice, ve, está acá, son todas grietas que tenía en él. Entonces, estaba con problemas, el último ya que fue, tenía, le habían hecho todo como un estudio. En la cabeza. Sí, tenía todo, así que, pobre Pichón. ¿Va una pausa, la última? Vamos, vamos, no ayudamos. Seguimos charlando con Raúl Chiroto, y después, en la próxima pausa, vamos a hablar un poquito más del Club San Jorge. En Argentina, hay una provincia mediterránea en la que el cine y la producción audiovisual son una de sus mejores banderas. En Córdoba, nos estamos preparando para recibir al octavo Congreso Internacional de la Lengua Española, con nuestro polo audiovisual y nuestros programas de fomento. Nuestra industria local premiada en el resto del mundo. Nuestros estudiantes y profesionales del mundo audiovisual. Nuestros actores y actrices. Vamos rumbo al evento de habla hispana más importante del mundo, que en marzo de 2019 tendrá lugar en nuestra provincia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Construce, piensa en Pachiega Sociedad Anónima. Vivienda sabe en mano. Solución para todo tipo de construcción. Hormigón elaborado. Movimiento de suelo. Realización de ripio. Cordón cuneta. Perretería en general. En el nuevo parque industrial Balanza Pública. Pachiega Sociedad Anónima. Boulevard 9 de Julio 900. Teléfono 40-21-91. Pachiega Sociedad Anónima. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Somos el 9. Somos pasión. Y ustedes son Esperanza de Buen Fútbol. Somos el 9. En el último bloque seguimos charlando con Chiroto Dobis. Raúl Alberto. Raúl Alberto. Raúl Alberto. Como presidente y como dirigente de San Jorge recuerdo que tuviste una gran iniciativa y decías que al barrio le faltaba una salita de salud. Hiciste mucho por esa salita, para tener la salita. Sí, esa salita, ¿sabes cómo nació? Bueno, con tu padre nació también, porque me acuerdo, y está en la foto, el coque nos había podado todos los pinos, me parece que era un primero de mayo. Mirá lo que te digo. Vino con la extensible ese, él, él laburó, ¿no? Habíamos sacado, podamos los pinos, después los sacamos, estaba él, el barrio Vilosio, que arrancamos, ahí Silveto Sartor y el barrio Javier. Y la idea fue del Hugo Chico, el doctor Chico, que nos impulsó a hacer eso también, nos dio una mano, él fue prácticamente con el Roberto Jiménez, el presidente, y todo. Y bueno, quedó que se iba a hacer y o sea que tenían un compromiso para hacerlo y la se hizo. Yo hablé a la Cooperativa de Servicios Públicos, me habían donado los materiales. Primero dudaba, me decía, este se va a hacer algo, él no va a hacer una mierda. Sí, viste cómo son los gritos, ¿no? Estaba el rodo, para decir que estaba Mario Fígaro, porque me decía siempre, vos y el padre Genaro son los que más vienen a pedir acá, me decía. Sí, mira, así que, y le empezamos a hacer, le abrimos los cimientos y todo, me acuerdo de eso que estaban haciendo, me habían mandado unas bolas grandes, así esa de piedra para hacer la base, que era para hacer un, se ve que le había sobrado, era un masacote eso para tirar. Y así que hicimos el primer, hicimos el consultorio, la parte donde están para la salita de espera y una enfermería ahí. El doctor Chico, Hugo Chico, venía una vez al me atender, se llenaba. Ah, y atendían también, se lo cedíamos al sindicato de Luz y Fuerza, que venía un, me parece un médico de Buenos Aires, un ginecólogo, no sé qué, que también después nos colaboraban siempre, siempre nos han colaborado con el sindicato Luz y Fuerza, también siempre nos apoyó mucho, nos colaboraba con cosas. Y después, después habíamos, empezamos a hacer la bicicleteada, no sé si vos tenés que acordar, la doble de mortero a Villa, Villa. Así que con eso también los ciclistas donaron la otra parte y el otro consultorio. Estaba en esa época, estaba el Caporal, el Pampaluna, el Igidio... El Igidio, el bicicletero, Castaño, Castaño, Flifanari, que ya no está más, un montón de ciclistas, Porta, Celestino Porta. Así que se terminó esa parte ahí, se hizo bien todo, siempre funcionó, bueno, después el doctor Chico dejó de, por sus razones, su problema, no sé qué, dejó de venir y bueno, se agregaron la doctora, creo que ahora está la, antes estaba Luchini, después la Cala, pero siempre estuvo bien, bien armadita la salita y hasta el día de hoy, hoy creo que está más manejada por el municipio, no sé cómo es, pero antes, bueno. Eso se hizo con el fin de, para los socios, darle algo a los socios del club. Y bueno, después se vio la necesidad del barrio y se abrió a puerta abierta, así que incluso tal es así que le han robado como ya cuando estaba yo, tres o cuatro veces, nos habían donado un montón de cosas para Chico y va. O sea, vos sentías con el grupo de dirigentes que te acompañaba que el barrio tenía la necesidad de tener algo. Tenía la necesidad de hacer. Sí, habíamos hecho reuniones, fue con, estaba Mirta, Balaroro también, nos colaboró, nos apoyó también en eso, porque era la necesidad por el barrio, bueno, de una punta a la otra, el hospital era algo, las cosas más, se tendía ahí, si no se podía, ahí se derivaba directamente. A veces te digo la verdad, también el CEN, Raca y Ibori nos había aportado cualquier necesidad de la ambulancia, ellos la cedían, viste, pero nunca, nunca escuchamos, yo no escuché nunca que haya tenido problema alguno por la atención, nada, hasta ahora, hasta ahora, viste, que hace, y ya hace muchos años, yo creo que en 2003, 2002, 2003 se hizo eso. Bueno, fue un pionero, porque ver esa necesidad en el barrio en ese momento, hoy por hoy casi todos los barrios van teniendo. No, no, le desenchufó, después hoy todas tienen, hoy vos fijate que Ñu tiene primero, primero, el primer centro que tuvo todas esas atenciones fue Roca, que se lo había hecho Miguel Rojo, después lo dejaron, pero después empezaron, viste, y después el doctor Chico, una vez me habló, me dijo, bueno, vamos a hacerla, bueno, vamos. Vos con Chico tenías muy buena relación. Muy buena relación, sí, sí, después, bueno, dejar por las cosas que uno, él ya no viene más, después que faltó Rulo, yo hace rato que no lo hablo, no nos hablamos, pero el otro día, la otra vez me mandó saludos, no sé, con Ro, me parecí Ro, él me dijo, me mandaba saludos, me dijo Ro, pero ahora desde hace rato que él no viene, yo no lo vi más, viste, por lo menos, y él dejó de venir, ¿por qué no? Bueno, la verdad que no, no sé. ¿Eran amigos o familiares? No, no, amigos, amigos, amigos de Ro. ¿Y él de Rulo también? No, amigo de Rulo, él era amigo de Rulo, como yo era yo, eran todos, sí, sí, tenía una amistad de Rulo, de mucha, de Chico, jugó toda la vida en el tiro, fue con el Nel, que fue un buen jugador, fue un jugador de lujo, pero estudió medicina, venía a jugar, se iba, ponía gente allá que le hagan, Raca también estuvo mucho con él, me parece Raquita acá, no, no, un buen profesional, un buen médico, ¿no? Y ya te, y está un poco grande también, viste, pero no, fue una cosa que resultó bien, y después, bueno, la otra que se, que yo también participé y fue uno de los que la impulsé fue la mutual, porque... Sí, a eso iba, la mutual, obviamente ya había dos mutuales grandes, la de tiro y la de nueve, la idea tuya me decían, es más, te regalaron un libro de Muhammad Yunus, ¿puede ser? ¿Tus hijos? Pero, ¿cuánto hace? Estamos hablando de antes que se... No, sí, sí. Que vos habías visto y que un poco la idea era de... Era otra, otro fin. Otro fin, perfecto lo que decimos. Era el banco de los pobres, como le llamaban, viste, porque... Con un sentido, viste. Pero bueno, vos viste cómo son las mutuales, las mutuales son mutuales, no inventemos nada. Y detrás de una mutual hay un club, si no, no existiría la mutual. No habría posibilidad, si no sería nada. No habría posibilidad. Y se charló, yo charlé con Beto Sartori, había hablado con Nery, Antonio Nery, había estado al año, había varios que se habían entusiasmado. Y consulté con el gallego Carrillo, que ya había estado con dos, me dijo, sí, cualquier cosa que necesitaba, él nos iba a asesorar. El negro de Rieta no había hecho el estatuto y tú, y largamos. Primero largamos como... Yo creo que el primer préstamo, no sé, habíamos tenido... Pero al principio es como que me contaban que vos tenías la idea, tenías que primero convencer a los tuyos... Ah, lógico. No fue fácil. No, 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 no fue. Y conseguir a los socios que pongan la plata. No fue fácil, y aparte de eso yo lo invito a Lale Cerati, que está casado con la Gaby Peretti, que era la secretaria en ese momento del club, que fue una... Estuvo siempre conmigo, una excelente secretaria, defendía el club a muerte. Y él se anotó, le gustó la idea y entró Milmar. ¿Viste? Pero bueno, él también, y después se fue formando. Yo creo que ahora, ahora la Mutual está bien formada, están colaborando con el club. Escuché el otro día que le dijo, decía Beltramino, que agradecía al club, a la Mutual. Y una Mutual que está trabajando bien, viste, despacito, de a poquito, no es un monstruo, pero sí que está bien, está muy bien plantada, no hay problema de... No tiene ningún problema en el sentido, tienen varios... Hicieron varios clubes de capital, tienen ya su propio capital, tienen, viste, como... Que no creo que hoy en día las Mutuales, viste, como es, para dar una moneda, te sacan radiografía hasta el dono muerto. Pero bueno, está bien porque antes, bueno... O sea que nosotros ya cuando empezamos ya teníamos experiencia de otros, viste. Y el cliente que va a la Mutual es el cliente que es del club, o viste, o se siente bien atendido, o ya, bueno, le es más cómodo. Me imagino que por tu forma de ser, y por la forma de ser de la gente que por ahí siempre conforma un club, o no Mutual, siempre hay ideas encontradas. ¿Tuviste muchas peleas? Sí, bueno, vos viste que peleas siempre hay. Que le das poco, que le das mucho, que tenés que dar más, que lo usan, que esto, que... ¿Por qué hiciste esto? Pero bueno, viste, a veces uno... A veces me equivoco, yo reconozco que me equivoqué también, pero bueno. Ya vos no podés volver atrás. Vos cuando... Me parece que cuando diste una palabra, vale todavía... Tiene que tener sentido la palabra, viste. No podés cambiarla mañana por... Porque sí, yo tuve reproche cuando puse el socio a Mirmar, por ejemplo, con gente del club, que por qué, viste. Pero... Y hay algunos que todavía al día de hoy creen que, viste, que la Mutual es de ellos y no es del club. Y no es nada que ver, la Mutual, tanto tiene una parte como tiene la otra, al contrario. Quizás se beneficie más San Jorge, porque tiene una estructura. Ellos tienen que cuidarla también, porque es la cara visible de la Mutual. El club es la cara visible de la Mutual. Vos, fíjate en nueve, todo lo que tiene, todo lo que hizo. Pero bueno, es un monstruo. Hay que... Creo que es un orgullo para Mortero, tanto el club del nueve como del tiro. Y yo creo que todo eso es a gracia la Mutual, si no, no tendría... Difícil. Imposible. Y sin embargo, también le reprochan, tienen sus contras. Y yo hablo con los dirigentes que estaban en el nueve antes. Y así, viste, el que hace siempre va a ser criticado. Vos, dale la vuelta que quieras. Tenés la parte que te va a decir, no, está bien, te va a felicitar. No todo, viste. No siempre todo el mundo puede estar contento cuando se toman decisiones. No acepto, porque es normal eso, no, no. Es como la política, viste, no, no. Dice, eh, pero ese... No, no, hay radicales y peronistas. Mirá si hubiera peronistas nomás, chau. Y si hubiera radicales solos, sería, ¿qué sería? ¿Eh? Bueno, entonces ahí de los bobando. Lo que tenemos que hacer es respetar los unos y el otro, ¿listo? ¿Qué te gustaría o qué le crees que le falta a San Jorge? No, a San Jorge le falta darle un impulso en toda la parte deportiva, que nos guste o no nos guste, sí, no se gana. Yo sé que no se gana el deporte. Pero si vos no tenés fútbol de chico, no tenés fútbol de grande, no puede ser que venga una persona ajena al club a hacer fútbol. Esto es algo inconcebible. El club tiene que tener una subcomisión formada de dirigentes de fútbol, gente, sea quien sea, joven, grande o no, pero tiene que haber una comisión. No dejar, cuando termina el campeonato, abandonado toda la parte del club. Porque la parte de la cancha de fútbol, cuando yo me fui, era nueva, impecable. La terminamos yo y Pico Barbera y el paño de allá. Si vos mañana vas con la televisión que mandala a firmar, el agujero más chico, grande así. Entonces, escúchame, ¿para qué usan el club? Para divertirse en el campeonato, nada más. Y no es así. Eso es lo que a mí me duele del club. Porque tendrían que seguir trabajando, tratar de... Porque va a llegar un momento que no va a haber más ni tejido. Vos fíjate que... Después la gente no cuida nada, Manino. Es una cosa de loco. Vos fíjate que no le importa nada. Entonces, es una lástima porque una linda cancha. Tienen la cancha para hacer baby football, que la pueden utilizar para... Yo entré en la liga regional en los veintipico. El pibe de Villagra, todo eso, estaban fichados en San Jorge. Yo tenía la ficha y todo. La camiseta se la dieron al chico... Estaba Valerio Estorero todavía, que lo pidieron. La hilda Leonori, que es la abuela del Bonsegundo, del Lauchi, que le dicen. Bueno, eran compañeros. Le pidieron, le entregó la camiseta cuando él jugaba. Y yo tenía la ficha donde estaba fichado él y todo en la liga regional. Después de ahí, cuando dejan de hacer fútbol, que había entrado otra comisión, se va al nueve y se perdió todo. Y perdieron todos los derechos, porque yo hablé, cuando hablé, todavía estaba Marquette. Me dijo, no, ustedes se desafiliaron. A no pagar vos, ustedes se afiliá. Está bien, nadie cobró, creo, porque el Rosario Central había entrado en quiebra, no sé cómo fue. Pero él nace ahí, nace ahí en el Club Esportivo de San Jorge. Después va al nueve. ¿Te gustaría volver a ser dirigente? No sé si San Jorge de alguna hora... No, no, me hablaron ahora para hacer una comisión y todo. No, dije que no, porque una es la edad que tengo y otra es que para ser dirigente vos tenés que estar a la mañana y a la tarde. Te guste o no te guste. Y después tenés que hacer eventos, tenés que estar continuamente trabajando, porque era, yo te digo la verdad, estaba más en el club que en mi taller. No lo perdí al taller de Cuétero. Porque vos y la gente no la atendés y yo tenía a los chicos chicos, era yo solo para estar en el taller. Así que, y menos ahora, que uno ya está bien plantado y todo. Pero no, que está el Matías, que la está el Matías, el nieto mío, ellos trabajan, hacen todo eso. Pero yo creo que va a costar mucho levantarlo, porque tenés que empezar a buscar una cantidad de socios donde por lo menos San Jorge, por lo menos tendría que tener mil socios. Mil socios, yo creo que no sé, pero no tiene socios. Hace un buen tiempo que no se hace asamblea, ahora creo que salió a la asamblea, creo que la Mutual, yo creo que ahora lo está manejando la Mutual, creo. Creo, no estoy bien asesorado porque no pregunto tanto. Pero me parece que pasa toda la fiesta de la cerveza, la cobran, todo, para ver, pero si no, ni inyecta deporte, es imposible. O por lo menos una cancha de baby football con los chicos, algo, porque está totalmente parado eso. Sí, lo hacen, si juegan al fútbol. Pero yo creo que es más privado que de San Jorge, porque no hay comisión. Yo creo que lo hace, creo que Gaitán, no sé quién está con el fútbol ahí. ¿Estás contento con lo que hiciste o te faltó hacer algo? No, me faltó mucho hacer, nunca se termina por hacer. Si vos querés hacer, tenés millones de cosas para hacer. Y para bien, siempre. Me faltó un montón de cosas que podía haber hecho. Y como me equivoqué también en cosas, me equivoqué. Pero bueno, uno cuando ya, ya, tenés un poco la experiencia, ¿viste? Porque siendo, yo cuando empecé que me tocó ser presidente, no tenía. Tuve gente que me acompañó que eran espectaculares. Yo era presidente y cuando hacía la fiesta de la cerveza, que metíamos cuatro, cinco mil personas. Tenía gente que me trabajaba allá, todos los bares y todo, con computadoras. Lo primero que hice es derivar todo a la mutual. Vos tenías allá, la misma noche cargaba todo, como el Raúl Furre, el Beto Sartori, el Ale, todos ya preparaban sus tickets, cargaban todo, cerraban cajas. Vos sabían, pedíamos la bolsa ahí, el Banco Rural, iba Valerio Torero, ponían adentro un papel, tiraban ahí adentro el buzón, a la mañana iban a contar, los que era táctico. Después hacíamos órdenes de pago. Y siempre, vos viste que los 15 de agosto yo traía la carpa, el club, ¿viste? Empezamos a traer la carpa, tuve una gran mano de Oscar Cañola. La primera carpa fue de brezo, de gato que fuimos, porque éramos gatos, no teníamos ni para comprar un chupetín, casi matamos 2.500 personas. Agarró, yo vio 250 milímetros esa noche. Le hundió la carpa, estaba trulalá. Los negros la cortaron, la rompieron, cosa que los músicos. Se había abananeado, casi lo aprieto todo. Y con la silla yo fui tirando silla, fui a corte. Mirá la inconsciencia de un tipo. Todos cables por todos lados. Mirá vos lo que es. Y después la Cañola me empezó a traer carpa, después el Pato López trajimos sabroso, ya viste, se fue. Pero bueno, después era... Siempre tuve la suerte que no salía bien. No, 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 nos daban un buen porcentaje. Trulal lo trajimos una vez, no fue bien. Que ahora debe ser distinto. Ahora no sé, yo creo que tenés que pagar antes un pilón. Y hoy te cuesta hacer un espectáculo de eso, debe estar, no sé, un paro debe estar. Pero el tema es que la manchoría de La Plata se la llevan los artistas. Ese es el problema, viste. Y vos, desinfustas. Intermediario, artista. Sí, sí, todo, yo no sé, viste, porque después... Vos fijate que ni el nueve ni el tiro hacen ese tipo de espectáculo, bueno. Nosotros, yo, más lo hacía para no perder el 15 de agosto, porque el 15 de agosto era algo sagrado del barrio. Eso era el 24 del lado este y el 15 era el de allá. Después del 24 desapareció, viste, San Bartolo, la iglesia esta. También había una fiesta como había allá, tu papá se acuerda, todos. Yo creo que cuando ustedes ya... No, ya no estaba más cuando desapareció eso. Pero, sí, muchas cosas me gustaría hacer, me gustaría hacer. Pero ahora cuido los nietos. Muy bien. Ahora me divierto con los chetos, los llevo, los traigo y, viste. Cambia, pasa el tiempo. Pasa el tiempo y hago los mandados, me sacan, por ahí me retan. Dicen que vengo sordo, el otro que venía, vengo. Chilo, muchísimas gracias por venir. No, no, no. Gracias por contarnos parte de tu vida. Y bueno, y también para darle un pequeño espacio que me parece que se lo merece San Jorge, porque es un club grande. No, 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 sí, sí, San Jorge lo llevo adentro. Yo nací dentro de San Jorge. Vos sabés lo que es pasar y no paro porque no quiero engancharme. Mirá que con las motos, lo que he ido, andado con las motos, con el gringo, con tu papá y todo. Que a veces me invitan, el Carlin la otra vez me dice, te paso a buscar, Carlin Frank. No, 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 pasé que no voy. El Martín que va a las carreras, al campo, que viste que vos empezás, empezás con lazadito que es. Entonces no quiero enganchar. Gracias, ¿eh? No, por favor. Gracias a ustedes por invitarme, chico. Bien, bueno, allí pasaba. Raúl Chirotodobis, contando un poquito su historia. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado y por compartir esta horita con nosotros. Será hasta la próxima. Chau. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos locos. Gracias.